Radicamos en South Central Big Dog. ¡Jálese viejo! ¡Ey! ¿Cómo dice mi raza? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, todos, todos. Con los blancos manejamos Para hacer exactos en cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo batallando y batallando Como la perreamos poco a poco Pónganse truchas, chavaros Porque hay muchos semillosos que nos quieren dar pa' abajo No se han olvidado aquel día Cuando salió el compasino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodearon Pues un dedo les pusieron Sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en su rampa Por la central bien ajustó un chicoteado Una morra por un lado Un saludo a mi compa Pepe A mi compa Pepe, el ingeniero Más perros que hay por ahí Por el blanco va a llegar Eso significa con tal que anda aterrizando En los antros cotorreando Botellitas, seis, 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 siempre lo verán brillando Buscan a del 18 Con el morranito siempre por un lado La 45 para aquellos que andan hablando Compachino, 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 compachino Con un cuchipilla, saber de lo que hablo Guerrero de su estado, San Luis Era lo más donde él fue creado Autopista, NB1 En su X6 negocio, Sandra arreglando O tal vez en su camarón lo verán paseando Compachino, compachino, compachino Váyanse arreglando Nos vamos al verano A desfabilar en un rato Me despido Una junta yo les pido Big shout out to AJ from YouTube Yes, sir Es parte de la Fuerza Régida Seguimos, seguimos Si sus vecinos no han mirado Ábrele a tu mamá A tu vecino A la vecina A la Sancha Al tío A la tía Que se pongan a mirar la Fuerza Régida Right now We still live Rancho Mil de Channel Yes, sir Continuamos Un saludo para toda la gente detrás de cámara Fierro, fierro Vámonos, vámonos